Raquel Ortega, quien hoy no va a poder llegar a tiempo, está en una diligencia y estos tapones que se están haciendo en la ciudad a este horario dificultan a veces el tránsito. Pero nosotros vamos a compartir con ustedes muchas noticias que tenemos ahí en la tabla. Una de ellas, y esto avergüenza a todos nosotros los dominicanos, y en lo personal me siento muy aludido, porque como nosotros somos viajeros frecuentes, vivimos prácticamente montados en un avión, apenas el fin de semana estuvimos en la ciudad de Nueva York, mañana vamos a Puerto Rico a la serie del Caribe, y como dominicanos nos sentimos orgullosos cada vez que podemos viajar fuera del país y decir que somos dominicanos. Pero esta jovencita que no define su sexo, y con esto ella está agrediendo no solamente a los dominicanos, sino también a la comunidad LGTBI, así es, y rechón. Miren a esta jovencita con un comportamiento fuera de cualquier tipo de mérito y consideración. Yo espero que esa jovencita salga en la prensa detenida y con cargos incluso de terrorismo. Esta jovencita de origen dominicano, obviamente, y ojalá que no sea dominicana, aunque ella dice que es dominicana, pero ojalá que no sea dominicana, en medio de un vuelo ofende verbalmente a la azafata, a todos los pasajeros, y ofende a nosotros como dominicanos porque ella dice que es dominicana. Y de verdad que esto nos apena mucho. Precisamente hoy, Día Nacional de la Juventud, ver como una joven tiene esta actitud. De verdad que es muy vergonzoso. Y yo le pido excusas a todos los norteamericanos porque ofende a los norteamericanos. Porque verdaderamente tenemos que agradecerle a Estados Unidos, nosotros como dominicanos, la acogida que nos dan a los dominicanos y dominicanas que vamos a trabajar seriamente, principalmente a los Estados Unidos. Vamos a escuchar y le voy a pedir, señor director, antes de que tenga en cuenta para que mutee, porque dice palabras incluso obscenas que no son publicables. Así que, señor director, vamos a escuchar para que ustedes vean que en esta muchacha, o muchacho, porque no se sabe qué es lo que es. Es un transgénero, por eso no se sabe si es hombre o mujer, porque en un momento es hombre, en un momento es mujer, se le aprecia que tiene senos, pero no se sabe si son naturales. Se baja los pantalones, no se sabe si es hombre o mujer. O sea que la comunidad LGTB debe también de dar unas declaraciones, porque yo sé y estoy seguro que esta persona no los representa. Entonces, vamos a escuchar, porque ahí había, en esa cabeza, droga, droga mínimo, porque estaba alucinando. Vamos a escuchar. Gracias. 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 Bueno, qué bueno que el audio me lo pusieron bajito, porque también es muy bueno publicar las palabras obscenas que esta jovencita, aparentemente, todavía no tenemos confirmado si es dominicana o dominicano, porque no se sabe cuál es su género, porque ya dice un momento que es hombre, en otro momento que es mujer. Miren, otra denuncia, señor director, si me ayude ahí con las imágenes, es en la urbanización Caperuza, esto es en San Francisco de Macorís. Nuestro colega y amigo Oliver Mata nos hace llegar unas imágenes donde están a grito los residenciales, las personas que residen cerca de este solar, solar baldío, como se le dice, donde están llenos de aguas negras, basura. Ahí podemos ver las imágenes y los niños que colindan, que viven por ahí, están incluso ya diagnosticados con dengue. Así que le hacemos un llamado a María Brito, de Medio Ambiente, a la alcaldía, atención, Alex Díaz, sé que te quedan algunos días en la alcaldía y queremos que nos ayude. Esto es en la urbanización Caperuza. No tengo la dirección, si Oliver, ah, bueno, aquí está la dirección. Calle H de la urbanización Caperuza 1. Calle H de la urbanización Caperuza 1. Ojalá que pongan carta en el asunto a las autoridades de San Francisco de Macorís. Miren cómo está ese solar, lo dañino que es para la salud. Ahora con este tema del coronavirus, que los síntomas son muy parecidos al mismo dengue, a una gripe cualquiera. Entonces, debemos de tratar de prevenir esta situación. Así que le hacemos un llamado a Medio Ambiente, a la alcaldía y a salud pública, porque debemos de tomar carta en el asunto con esta situación que está pasando en la calle H de la urbanización Caperuza 1. Si usted reside por ahí, nos puede llamar a ver si las autoridades ya quitaron eso. Si Oliver Mata nos está observando para ver y darle seguimiento a este caso bastante penoso. Eso es en la urbanización Caperuza 1. Miren, la política compa y la política. Yo le dije que de aquí al 17, 16 de febrero, que mañana arranca ya el conteo regresivo para las elecciones de medio tiempo de las alcaldías y distritos de la República Dominicana y también de regidores. Miren, bueno, esa es una de tantas. Esto es una imagen de archivo del expresidente de la República, candidato presidencial por la fuerza del pueblo, y el actual candidato que ayer estaba aquí en San Francisco de Macorís, con un recorrido que hizo por los diferentes sectores populares. El penco, ahí está, comiendo yanny cake. Claro. Mi micrófono está abierto. Dígame. Se ha malinterpretado el tema. Una pregunta primero. ¿Tú has comido yanny cake? Claro, que sí me gustan también. Yo entiendo que se ha malinterpretado el término de humildad para los políticos de la República Dominicana, porque vemos cómo han creado una campaña de humildad a través, mostrando a personas de escasos recursos, utilizándolas para poder mercadear su política. Bueno, Gonzalo Castillo recientemente subió en su jipeta a varias mujeres en rolo. Pero ¿por qué no la suben en los 365 días del año? No, no. ¿Por qué no la lleva a su despacho? A su despacho, a su casa. Exacto. Doña, ¿qué usted necesita? Sin embargo, agarran y ponen, comiendo yanny cake, como que eso es algo de humildad, cuando una gente hasta con dinero... Entiende, Maylen Duarte, que es una burla para esas personas. Una burla a su dignidad como seres humanos. Una burla a su pobreza. No solamente para esas personas, sino para la República Dominicana y la inteligencia del dominicano. Porque una persona con dinero o sin dinero puede comer yanny cake. Sin embargo, vemos que, ah, para mostrarle humildad y que somos parte del pueblo, de la masa pobre. Vamos a tomar una foto con una persona comiendo yanny cake, comiendo chicharrones, cruzando un charco, no cruzándolo. O sea, yo creo que deben crear nuevas estrategias mercadológicas para mercadear su carrera política. Mira, estoy de acuerdo contigo. Que se vean más reales y que la gente se conecte con la gente. Estoy de acuerdo contigo. Es verdad, los políticos, pero peores somos nosotros. Digo, nosotros no, porque en el caso mío, a mí no me cogen de pendejo ningún político. Pero usted que está en su casa, no se deje coger de pendejo o pendeja. Ah, una foto, un selfie. Ahora, tengo que reconocer, independientemente, el trabajo de Danilo Medina en ese asunto, con las famosas y exitosas... Danilo pasó el año entero dándose baño de pueblo. Pero que, por ejemplo... Por lo menos. Cuando se habla de visita sorpresa, tú estás viendo lo que realmente la comunidad necesita. Sí, pero que... Porque no me digas tú a mí que si hay una casa cayéndose, tú vas a pasar por el frente y no la vas a ver. Pero estos son... Oportunistas. Oportunistas. Ayer, en el día de ayer, que estaba el... Yo no... Vamos, espérate, vamos un aclarando. Porque la gente ahorita dice, no, porque tú estabas pirando un partido de... No, yo no tengo que ver con política. Oye... Mayeli todavía no se ha lanzado a candidata nada. Nadie me ha visto haciéndole campaña política. Mayeli como candidata rompe. Yo sé que rompe. Nadie me ha visto haciendo campañas políticas para ningún partido. Mi voto es secreto y es para mí. Por eso nadie me ha visto en esos temas. Ahora bien, en el día de ayer, con la visita del candidato Gonzalo Castillo, que entiendo que ha hecho... De algunas veces se han sabido mercadear y todo lo demás. Pero vemos calles principales, cerradas, porque venía un candidato de un partido. O sea, para mí eso no es razonable, porque tú estás obstruyendo el tránsito de un sector, de una ciudad, que hay gente que van a su trabajo, que tienen que ir a dar la vuelta. Bueno, ayer tuve que dar la vuelta de una manera para poder cruzar para mi casa. Entonces, eso no es posible. Yo no digo, esas son estrategias y están muy buenas. Pero tienen que ponerlo en punto. Que no obstruyan el tránsito del país. Un día de semana, porque es un domingo.